Los mexicanos ya están gozando del bello espectáculo de la llegada de las mariposas monarca. Los coloridos insectos procedentes de Canadá y Estados Unidos arribaron a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para refugiarse del invierno como parte de su migración anual. El organismo Protección de la Familia o de la Fauna Mexicana pidió a la gente que los reportara para saber dónde estaban.